de ese tema y otras actividades que tienen que ver con el área, estamos con su titular, con la subsecretaria Vanessa Villagrán. Profe, ¿cómo andamos? Buen día. Hola, Pilo, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Un martes con mucho viento. ¿Viste? Sí, que invierno atípico, ¿no? 12 grados la temperatura, julio. La verdad, la verdad que sí. Pero bueno, así es el estudio, ¿viste? Bueno, Vanesita, las colonias llegaron a su fin, pero bueno, con participación importante y con mucha alegría para la pivada, ¿no? Sí, la verdad que desde el área de acá de deportes, de la subsecretaría de nuestro municipio, más que satisfecho con todo el trabajo realizado. Fue una semana de muchas actividades, incluyendo fin de semana, que también hemos tenido actividades y una jornada extensa. empezamos el día lunes con contingentes simultáneos, con la edad de 6 a 8 y con las edades de 9 a 12, trabajando de manera simultánea, como lo dije, en ambos gimnasios y bueno, realizando salidas, que bueno, que hemos trabajado con todo el staff de acá, los chicos que trabajan en la dirección de deportes, en conjunto también con los profes que nos acompañaron. Sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, y también hubo visitantes, ¿no? Sí, yo ya lo había comentado, lo había contado en su primer momento cuando pudimos conversar en la entrevista anterior. Sí, sí. Recibimos a la colonia de Río Gallegos, de todas las escuelas, de todos los gimnasios municipales de Río Gallegos, que bueno, se hizo presente con más de 80 niños, con sus profes, y bueno, hemos compartido una jornada en la pista de esquiva del DELEN, que quiero agradecer particularmente a la familia Grégory y al GP, que bueno, nos han facilitado de manera gratuita los culipatín, para que bueno, para todos los niños de nuestra colonia de Río Turro y las colonias de Río Gallegos, que bueno, pudieron pasar esa tarde, compartir, socializar, hacer vínculos, volver a forjar amistades. Habían muchos niños que se conocían con nuestros niños por diversas disciplinas, fútbol, básquet, y volver a reencontrarse en una colonia. Hemos compartido juegos, intercambió de ideas, la verdad que una tarde muy fructífera, y que bueno, y que prontamente hoy también vamos a estar recibiendo la segunda tanda de las colonias de Río Gallegos, donde bueno, van a estar arribando a las 12 del mediodía, una, bueno, si como si les estaba en la ruta, la verdad que estamos muy pendientes sobre eso, y bueno, se irán el día de mañana. Obviamente cambiando sus actividades, ellos tenían planificado poder volver a realizar la misma actividad con el otro grupo de niños, pero bueno, las condiciones climáticas no son las óptimas. Así que bueno, tuvimos que hacer un recambio de planes. Así que en conjunto con la Secretaría de Turismo, con la directora Anígon Cebat, y bueno, y el staff, y irán haciendo diversas actividades acá en nuestra localidad. Bien. Los nuestros tuvieron de todo, ¿no? Porque pasaron por el natatorio, por la pista, pasaron por el museo, cine, por todo. Fueron unas actividades que nos hemos sentado a planificar entre todos, haciendo partícipe también a los chicos que están acá en deporte, en conjunto con los profes. Quiero agradecer también en especial al señor Alfaro, del Canedón de los Louros, que también nos ha brindado su chacra, también de manera gratuita, para que muchos de nuestros niños pudiesen conocer el Canedón de los Louros, porque habían muchos nenes que no conocían. Muy bueno. Pudimos hacer la caminata guiada, observando la vegetación y la fauna del lugar. Después hemos hecho la largada en Tirolesa, donde, bueno, todos los nenes también lo han hecho. Así que, bueno, agradecerle al señor Alfaro de todo corazón por la predisposición y, bueno, por abrirnos las puertas de su lugar. Muy completo, ¿no? Después, bueno, trabajamos todo lo que fue natatorio, actividades acuáticas, e hicimos construcción de máscaras, nos visitó la murgandina con los nenes más pequeños en una actividad que, bueno, que estuvo re linda. Después, bueno, fuimos a la pista de esquí, después trabajamos todo lo que son juegos masivos y cooperativos entre los nenes, por equipos, en competencia, obviamente, sana. Y, bueno, finalizamos con un acantonamiento, los dos contingentes, pasando una noche acá en nuestro Jerez, comenzando el día viernes a las 17 horas y finalizando el día sábado y, de misma manera, con el contingente de 9 a 12 años, iniciando las 17 horas y finalizando el día domingo a las 9 de la mañana. Ah, qué lindo, con sus carpitas y todo ahí. Hicimos carpitas, les explicamos cómo es la construcción de las carpas, llevamos dibujitos, panfletos, para que ellos también lo puedan hacer solitos. Qué bueno. En ayuda también de los profes y de los monitores. Hicimos una noche de cine, hicimos palomitas de maíz, cachoclitos, hicimos pila nocturna, visitamos nuestro museo histórico, que, bueno, que más allá también de lo que sea una colonia, está buenísimo porque habían muchos niños que no conocían. Y, bueno, nos contaron nuestra historia de acá de Río Turbio. Así que, bueno, la verdad que una colonia muy linda, con objetivos claros, que era lo que nos propusimos cuando encaramos esta iniciativa y de retomar esto que, bueno, que se había perdido en el transcurso de los años. Así que, bueno, más que contenta. Muy bien, muy bien, Vanessa. Muy lindo, muy lindo todo lo que disfrutaron nuestros chicos. ¿Arrancan cuando ya, en los próximos días, las actividades de las escuelitas deportivas, el natatorio, todo eso, ya se pone...? El natatorio sigue en funcionamiento, no paró en las vacaciones de invierno, así que todos los que quieran hacer uso de ellos, sí están en este receso invernal, está funcionando. Obviamente que, bueno, hicimos el parate la semana pasada por las colonias de vacaciones de invierno. Esta semana retomamos nuevamente con sus horarios que, bueno, que están establecidos por la mañana de 9 a 12 horas, libre adulto, a las 18 horas a 20 familiar y de 20 a 22 libre adulto. Bueno, así está, está la escuelita municipal de natación, que está con su receso respectivo, que vuelve en todas las escuelitas el día lunes 29. Bien. Buenísimo todo el informe, Vani. Está retomando todas las actividades con esta segunda etapa. Los profes han podido tomarse su receso también para recobrir energías y descansar, para, bueno, encarar esta segunda etapa que se viene con muchas cosas. Perfecto. Bueno, buenísima la actividad. Y, bueno, te agradecemos toda la información y estamos en contacto permanente, Vani. Bueno, por favor. Gracias, Pilo. Un saludo para ustedes y que tengan un muy buen día. Igualmente, querida. Gracias a vos. Que andes bien. Ahí estábamos con la profesora Vanessa Villagrán. Ella es la subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Río Turbio. es una subsecretaria de Deportes de la Universidad de Río Turbio. Y bueno,